¿Buscas esto? Está aquí, cógelo, odio la violencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo un científico por debajo de sus posibilidades! ¡Estás curado! Y ahora vete. ¿Podrás escapar de mí? ¡No me impresionas! ¡Puedo hacerlo! ¡Date prisa! ¡Me estás haciendo enfadar! ¡Depende de mí! ¡Esto no es tu poder! ¡Es mi maldición y pienso recuperarla! ¡No! 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 fuerte de lo que parezco? ¡La mente por encima de la materia! ¡Esa ira me dará poder! No puedes hablar, ¿verdad? Un estampido sónico es inútil. ¿Puedes con todos nosotros? ¡Sírveme! ¡Muere! ¡El instinto no te falla! ¡Nunca subestimes el poder de la mente! ¡Ah! 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 ¿En el caso de que se ha venido a frenar el lado de aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!